Después de que la aplicación de transporte colectivo privado, Yeti no pudiera comenzar operaciones ayer por amenazas de transportistas de la Ruta 16, la Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó en su cuenta en Twitter que Yeti no contaba con ningún permiso para operar. Imagen Noticias se puso en contacto con Onísimo Flores, fundador de la empresa, quien nos envió la licencia de funcionamiento que está vigente hasta el 27 de junio de 2018 y fue emitida en Toluca de Lerdo el 4 de julio de este año. Dijo que este permiso es el mismo que tiene. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.